Hey que pas hijos de judas bienvenidos a mar al 0-0 y si después de dos derrotas consecutivas con el puto jota playas y el 78 creo que se llama vamos a por nuestra primera victoria hijos de judas vuestro apoyo es siempre el mejor hijo de jajajaja hijo de puta no me he quedado encajillao jota yo de todo lo hago para dar espectáculo tú lo sabes mira te voy a humillar en tu canal ya lo sabes mira he estado poniéndote a prueba he estado estudiando todos estos putos movimientos para poder vencerte en el gameplay definitivo que va a ser este en el que te voy a ganar ni da ni rev vas a ver por donde van los tiros si no te digo eso te mira ojo ojo que aquí el punto están está muy lejos oh what the fuck que cojones sal del puto elio no mierda mierda no sé si se puede ir por aquí yo también caería ahí tío por darte a ti ah no se puede ir por aquí que mal seguro seguro si que si que se puede yo estaba esperando que le dieras triángulo y retrocediera jajaja no te te lleva detrás tuya en plan este cabrón mira eres un mosquito que eres como mira no se te puede engañar eres un viejo verde no viejo verde no perro verde con mucha experiencia en la vida me entiendes que cabrón con mucha experiencia en el en el porno gay Se ha matado Mucho de qué pensar ¿Qué pasó? Bien, has dicho porno gay Y se ha venido arriba Mira, mira, estoy dando mucha pena Choca, por favor Mira, mira, en mi gameplay voy a quedar Primero como me llamo Maralbo00 Lo que hablamos antes, Tete Lo que hablamos antes Lo que hablamos antes Choca a propósito, Tete Pero eso, mira, Jota Ahora debes vender una moto en la cual no hemos hablado nunca Mira, choca, por favor Prefiero humillarte Queda mejor, queda más bonito Pero estás muy le... Ah, no, estás ahí, Tete, estás ahí No jodas No, lo he cogido, lo había cogido Te lo juro que lo había cogido No, puede ser Mira, ya me está trolleando ¿Lo cogí? Vamos Pero si es que yo lo cojo, Tronco Jodete, Maralbo Chúpame un... Hostia, pero por dónde es Por aquí, vamos Tronco la había cogido Es que no vale Chúpame un huevo, he dicho Qué asco, mira, me ha hecho chocarme Ya le he aparecido el gameplay Ah, si no lo ha de decir eso Y me he comido una pa... Joder Cómete mi huevo peludo, cabrón No, Tronco, joder Esas cosas no se dicen Que nos ven niños Oh, ya miro la meta A ver Vamos, joder Bien, exploto, bravo Bien No lo paso, no lo paso, no lo paso ¡Ah! ¿Lo pasaste? Me suicidé justo en la meta Tete ¡Dios, que tensión! ¡Voy para allá! Corre ¡Va, Vol! Aparece Hostia Sigo primero Vale, vale Sigo primero ¡Voy para allá, Dios mío! ¡Va, Vol! Ahora, ahora, ahora ¡No llego! ¡Fale! Sí, sí, llego, llego, llego No, no, no ¡Vamos! ¡No! 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 No puede ser ¿No has llegado? Ponte, ponte de pie, hijo de puta ¡No! ¡No! ¡Va ganar el hijo de puta! ¡Ha ganado! ¡Vamoooor! ¡No puede ser! ¿Por qué no entro? ¡No puede ser! ¡Vamoooor! ¡Vamoooor! ¡No! ¡Entre! 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 ¡No! ¿Qué es esto? ¡Por aquí no es! ¡No! ¡Es una puta mierda la entrada meta, tío! ¡Es imposible! ¡Vamoooor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tercer, hijos de Judas! ¡Me han timao! ¡Pobres, hijos de Judas! Espero que os haya gustado y si no, pues darle dislike al vídeo de Jotaplayas, ¿vale? ¡Sin más dilación! ¡A chuparlo un rato! ¡No! ¡No! ¡No!